Y buenos días, a día de hoy nos vamos a ir a Valle Hermoso Mi papi lleva mis chanclas porque vuelta viene en chanclas Uy, este venía en el carro y se me regó el helado Hemos llegado a Valle Hermoso Es un lugar, como su nombre lo indica, hermoso Y bueno, ahorita vamos a un balneario que se llama El Nacimiento Estoy muy feliz por grabar este video Este lugar es muy, muy, muy lindo Y hace tiempo quería mostrárselos Y ya habíamos venido antes, pero había llovido Creció el caudal del río Y bueno, ahorita ya estamos otra vez acá Y es una montañota Con caballos Admiren esta montañota Y ya se escucha el río Aquí en este momento ya estamos a la vueltita del río Aquí ya solo nos toca así una bajada y allá está el río Es hermoso Después de haber pasado la vueltita Hemos llegado Uy, está hermoso ¿Por qué hay carros aquí? Porque solo está permitido el paso para personas dueñas de las haciendas y fincas que están por aquí Entonces, ¿por qué no trajimos nuestro carro? Por esa misma razón Esta es una aventura perfecta Para salir con tus amigos, familias Venir a disfrutar de este maravilloso río Ay, me estoy moviendo Poder venir a hacer camping Puedes disfrutar de un momento de parrillada en familia Un compartir lindo Pero siempre disfrutando y cuidando de nuestros ríos Es maravilloso Miren, ahí había Es como una rampita Aquí se sabían tirar como resbaladera Allá también Es bonito Vienes por acá y todo es sondo Miren, el agua es bien bonita Este lugar se ha mantenido así durante años Lamento decir que este es el lugar más limpio de mi cantón Porque hay muchos más ríos Pero lamentablemente han sido golpeados por la minería Minería ilegal que se encuentra aquí en nuestro cantón Santa Rosa Como pueden observar el río es súper clarito Tiene un agua verde, verde turquesa Y es hermoso, es bien bonito En este lugar se puede gozar de un delicioso aire puro De un agua cristalina Que se puede beber completamente Y la vegetación que es divina Los pajaritos cantan y es hermoso Se puede convertir realmente hermoso Es un clima súper fresco Fresco, es casi frío Y el agua ni se diga, es fría Es fría, fría Y buenísima para quitarte el estrés Salir a nadar Es hermoso, es maravilloso Este lugar nos encanta Como familia nos encanta Antes siempre veníamos Con más frecuencia veníamos Pero por situaciones de la vida Y situaciones actuales Ya no se puede salir con facilidad Y bueno, hemos aprovechado esta oportunidad Que ha llegado a venir a visitar nuestra familia Y los hemos traído a este maravilloso lugar Ahí están bajando las personas dueñas de haciendas Ay, ese perrito Uy, si esa agua está heladísima Ay, yo quiero un caballito Aunque esas son mulas Yo quiero un caballo Vamos a retomar nuestra bañada Dos, tres ¡Vamos a nivel ¡ epidemic, de cambio, de cambio, de cambio, de cambio ¡Vamos a pandemic, de cambio, de cambio, de cambio! ahora vamos a almorzar hemos traído para hacer un asadito estamos sirviendo la comida me maría en el agua vamos a comer wow, es bastante tocale hoy hoy se está sonrisa hoy que bello wow bueno, hemos salido llegamos a las 11 de la mañana y ya son las 3 y 15 un ratito salió el sol y después se fue esa agua estaba heladita ya están y ya están más adelante mi familia también nosotros estamos al último ahorita ahorita que estemos en el centro del pueblito les indico hemos llegado por fin al centro de la parroquia valle hermoso este es su estadio es grande y bueno, por ahí hay casitas, tiendas más allá queda el parque luego el municipio no, aquí en el municipio el la escuela y ahí si por allá largo es bella maría ahorita vamos a ir a comprar un poco de manjar vamos a ver si hay caliente en esta casa de allá y acá es del señor don Celso son familia y tienen un excelente manjar chau